Es uno de los graciosos El más fachero Perdón El más fachero El curso Tomando un juguito Un vacío Un picante El picante La argumentación política adicional El alegato le vamos a poner acá El alegato Un picante ¿Cómo andan? Amigos, antes de empezar Tienen que ver la remera que tengo puesta hoy Bueno, esta remera Me la mandaron mis amigos de Foward Foward Indumentaria Para los que me siguen en Instagram ya deberían haber visto Pueden publicar un par de historias abriendo el producto Y también publiqué fotos Así que nada, si no me seguís en Instagram o no las viste Anda a verlas, a likearlas, a comentarlas Ahí de una Nada, si se meten a la página de Instagram de Foward Van a ver que diseñan ropa así de fútbol Tienen fotos publicadas Otros diseños Esta exclusiva se llama El Gran Homenaje Y la sacaron hace relativamente poco Como ven, tienen el diseño Del festejo Del histórico festejo de Messi Por la muerte de Maradona Las venden en blanco, en gris y en negro Tienen en todos los talles Los chicos son una masa Buena atención Buenos precios Así que nada Acá tengo su Instagram Para ir y para conseguir su remera Yo acá tengo la mía Me queda Me queda pintada Nada, y para que vean los otros productos que venden Que también son geniales Este es su Instagram Vayan y también vean la publicación que hice yo Que ahí lo estuve mencionando Y lo estuve etiquetando Nada amigos ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Escuchen Tengo algo para decirles antes No sé qué contenido publicar Después de esto O sea que ahora Por lo menos en Argentina Ya se están terminando las clases de Zoom Así que ustedes Que hay muchísimas personas nuevas ¿Qué les gustaría ver en el canal? No sé qué hacer Así que ustedes ayudenme Pónganme en los comentarios ¿Qué les gustaría ver en el canal? Nada, obviamente si no están suscriptos Los invito a que se suscriban Nada amigos Ya todo dicho Los dejo con este Bueno amigos Si, estaba editando Y me di cuenta que me olvidé De mandarle los saludos Para la gente de mi Instagram ¿Qué tenés que hacer? Si querés que te denmí un saludo Acá en un video Vas a mi Instagram Me seguís Y en la última foto Además de darle a me gusta La comentás Comenta lo que quieras Pero en otro comentario Aclarame que querés un saludo Y bueno Los saludos de hoy son para Tai Angelici Un saludo para Lulu483 Un gran saludo para Franco Díaz Otro gran saludo para Majo Amayam Un saludo para Valentina Moiseyo Otro saludo para Jan Lucas Un gran saludo para More Escudero Un saludo para Valentino TM Otro saludo para Valentina Pérez Y por último Un gran saludo para Jorge Alvarras Así que nada Les dejo Con lo que estaban esperando Genesis Castillo a la una Genesis Castillo a la dos Jennifer Marina a la una Jennifer Marina a la dos Ah, perfecto Agá está el perro Ah Ya te entraron Más temprano posible Sí Sí, sí, sí Obvio Porque si no Te vas Tu voy a dejar En la sala de espera Vamos ejercicio Perdón, perdón Nosotros lo hackearon Perdón, perdón Arranco, arranco, arranco Arranco Es que no voy a dejar Ábrete a él Es que me deje Perdón, perdón, perdón Perdón Ponte un nombre completo Este, Valentino, por favor Ya Prendan su cámara, ¿ya? Prendan su cámara, por favor Yadira, bájate esa capucha, ¿ya? Sí, sí, sí Prendan su cámara Prendan su cámara Prendan su cámara, por favor José Ramírez Llamoja, ¿quién es? Tapia, Nicolás César Leandro es un envisado En el 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 envisado Leandro ¿Dónde estás aquí? Leandro ¿Dónde está hablando? Se metió Se metió Se metió Dime, dime Dime, dime Se metió un señor A la tierra Creo No sé ¿Qué entonces es el señor? Aquí están marículas Aquí están todas marículas Aquí es Anderson El envisado Es así Mi, es un señor Ya, se metían como Anderson Mi, es un señor No sé, no, 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 no Es que la puede ser Entrada No, adolescente Mi, no se hiciera entrenamiento Porque es un señor No es un alumno Adolescente No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Soy un señor No, 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 no Oye Mira, abrió la cámara ¿Qué onda, viejito? ¿Estás bien, loco? Cierra la sesión Cierra la sesión Porque ese nunca ha estado aquí Yo soy compañero Cierra la sesión Cierra la sesión Y ofendido porque no le di su feed Y ahora me plaguea todo el i Subo, subo un gol en el X Estamos subiendo en el ranking Con dinero donde está